¡Suscríbete al canal! Todo el mundo ya sabe que falleció el expresidente Tabaré Vázquez, estuve viendo yo por lo menos durante toda la tarde y escuchando los homenajes, los videos, los recordatorios, los discursos históricos de Tabaré Vázquez y la verdad a uno le venía como una cosa en el pecho, más allá del partido político, es una figura indiscutible de la política uruguaya, dos veces presidente. Y por otro lado me venía esa sensación también, no sé si la palabra es alegría, pero esa cosa del reconocimiento de la gente, la gente saliendo a la calle para acompañarlo, el decir vos, este tipo, la verdad, la vida que tuvo, es impresionante lo que logró. Y creo que el cierre de la gente en la calle, del respeto del presidente, de los otros históricos de otros partidos políticos, te da como esa sensación, no sé si la palabra es alegría, pero esa sensación de decir vos, qué lindo que estuvo también, ¿no? Todo esto, que se le reconozca un tipo de tanta lucha, de tanto tiempo, con los aplausos en la calle, que vaya el presidente y la vicepresidenta, que son de otro partido a saludarlo, también verlos emocionados, la intendenta, bueno, habló Sanguinetti. Hoy van a estar hablando acá José Mujica y Julio María Sanguinetti, esa es la sensación que me quedó como medio ambigua, no sé qué les pasa a ustedes, bienvenido a todos, fuerte aplauso para Óscar Botinelli, que hoy nos va a estar acompañando. Bienvenido, no sé, yo no lo conocí personalmente, más que cruzármelo alguna vez y saludarlo, pero imagino que para ustedes que lo conocieron, también está esa cosa de, no sé si el amigo, pero por lo menos el conocido, Óscar, bienvenido. Sí, esto lo que tuvo es lo de una muerte anunciada, esperada, que hace, siempre existe un shock cuando ocurre algo, uno está esperando que muera un familiar, el día que murió tiene un shock. Pero evita la sorpresa, es decir, bueno, ya está elaborado, lo que se puede decir, bueno, uno elaboró mucho lo que iba a ocurrir, ¿no? Y en ese sentido se toma siempre con menos shock que cuando ocurre de golpe. Sobre todo una persona además que ha tenido un protagonismo no siendo un hombre cuya carrera inicial haya sido la política. O sea, él, lo más cercano a la política puede decirse cuando en el 87 entra en la Comisión Nacional por referéndum contra la ley de caducidad. Él tiene 49 años cuando asume de intendente Montevideo y asume a menos de un año de haber hecho su primera campaña electoral y candidatura en la vida. Y termina siendo el primer intendente de la historia de la izquierda. El primer intendente de la historia de la izquierda cuando el Frente Amplio se daba por liquidado, pues se acababa de romper. No había logrado, había perdido por un 1,5%, 15.151 votos en el 84. Y en ese momento se había roto, prácticamente se suponía que en dos. Casi la mitad de los legisladores se le habían ido con batalla en la cabeza. La intendencia era algo casi testimonial. No tenía candidato porque Mariano Arana había optado por no repetir y había encabezado la conformación de la vertiente. Y ahí se en el nombre Tabaré, bueno, una de las cosas es que, ahí Sonsol me podrá corregir. ¿Yo? Sí, porque la candidatura fallida de él a la presidencia de la UF, que requería 10 votos y tuvo 9. Y la leyenda que hizo el Frente, yo no digo que los hechos sean así, pero el Frente los elaboró como si hubieran ocurrido, es que ahí habían jugado desde el partido colorado del gobierno para evitar que él fuera presidente. Y de alguna manera eso... No puedo dar el paso ni para un lado ni para otro porque, la verdad, no, no, esa parte política no. Pero lo cierto es que eso ayuda y combinaba dos cosas totalmente contraria, no digo contraria, distinta. Presidente de Progreso, candidato a la presidencia de la UF. Y campeón, perdón. Sí, el campeonato es al final. Exacto. No, es decir, cuando él es candidato, Progreso está empezando el campeonato. Sí, señor. Culmina prácticamente que, días más, días menos, él gana la intendencia y Progreso campeón. Claro, Progreso campeón del 89. Claro, claro. Pero se da casi junto. No, fue un año para Vázquez, me acuerdo de las burgas, haciendo referencia. Locura. Y, por otro lado, bueno, un científico destacado, grado 5, en radioterapia oncológica. Es decir, un poco el paradigma del universitario, que en la izquierda uruguaya era algo siempre como un simbólico, ¿no? No se ve que hay candidaturas de Crotogini, de Villar, de Arana. Y, por otro lado, el hombre que tenía un arraigambre muy popular, nacido en el Pantanoso, hombre de la teja, del fútbol, es decir... Hijo de Obrero. O Hijo de Obrero, es decir, juntaba una serie de elementos. Y a mí lo que más recuerdo es que realmente él fue elegido, uno dice, para cruzar el arroyo. Bueno, hay que salir de esta candidatura. Cosa que la mejor forma que hay en política para quedar después en España... Agarrar una crisis. Sí, no. Rodríguez Zapatero fue elegido porque el PSOE estaba deshecho. Tengo que pasar la elección y después vemos a quién elegimos. Y fue ocho años, dos periodos enteros gobernantes. Lo que pasa es que Tabaré aparece como un personaje extraño en la política uruguaya. Tiene un discurso que no es ni el discurso fervoroso de un Wilson, ni esos discursos más comunes que un sanguinetio de la izquierda, más ordenado, marca... Karina Perelli, la politola uruguaya que hace décadas que viene a Nueva York, tiene un primer análisis ya en el año 90, que marca que parecía como un pastor paseándose por el escenario, micrófono en mano, estableciendo como un diálogo con el público. No necesariamente un diálogo real, pero era como una empatía, con dos referencias permanentes en los primeros tres o cuatro años. Citas de la Biblia y de las venas abiertas a América Latina. Las dos referencias de los discursos. Y un hombre que más bien hablaba no de ideas, sino de sentimientos, de sensibilidades. Entonces, es toda una renovación, primero en lo que era el lenguaje izquierda, muy acartonado. Donde ya Arán había sido un poco un renovador de estilo, pero además de contenido, ¿no? Entonces, ahí emerge un personaje. Personaje que ya cuando llega a noviembre se empieza, bueno, y este hasta dónde va, ¿no? Ya se preveía toda una trayectoria, no se pensaba con claridad hasta dónde podía llegar, pero se veía, bueno, acá hay un recambio de conducción en el Frente Amplio. Bueno, tarda sus años en producirse, pero se produce, pero también apunta a un cambio en la política nacional. Por un lado, en primer lugar de la izquierda, pero que luego se va procesando en los demás partidos, ¿no? Álvaro, ¿cómo la viviste vos? Ya voy a hablar de las sensaciones de los compañeros, obviamente, ¿no? Por supuesto. Por más que se sepa, siempre es un día de duelo. Cuando llega la noticia, me llevo a las seis de la mañana por parte de un compañero. Uno se va preparando, creo que hasta en eso Cabaret tuvo la sabiduría. Y es duro preparar la muerte, ¿no? Él es un profundo conocedor de la enfermedad, una tremenda ironía. Es increíble. Haber fallecido de la dolencia que combatió toda la vida. Increíble. Y para mí ha sido uno de mis maestros de la vida. Esa es la realidad, sí, para decirlo sin vueltas. Por suerte lo conocí, lo conocí de lejos. Y después entré al gobierno en el 2005 y lo conocí a él en el 2007, recién. Pero me tenía bastante junado, por decirlo de alguna manera. Te junaba. Sí, por algunas anécdotas que podemos compartir después. Dale, vamos arriba. Tenemos a otro expresidente en contacto vía Zoom, que es José Mujica. ¿Cómo anda, Mujica? Estoy vivo. Sí, está bien, está bien. ¿No es poco? Sí, a pesar de todos los pesares. Lo primero que le quiero preguntar es, bueno, ¿cómo vivió este día, no? Me imagino que será un día de angustias, de recuerdos. Lo viví con dolor y lo viví con reconocimiento. Y es curioso, porque vi una movilización de sentimiento, por un lado del pueblo frenteamplista, pero en general de nuestra sociedad. Y en momentos como este, es lindo ser uruguayo. Porque realmente creo que la nación, con todos sus matices, con todas sus visiones, con todas sus contradicciones, y con todos sus notificaciones. Clina su compromiso, su presencia, y acompaña, y se expresa con emoción. porque los hombres importantes como ha sido Tabaré son hombres de partido, son hombres definidos pero cuando pasan a la otra vida ya no tienen partido son de la nación, son de todos son un poco de todos, como decía un viejo amigo no tienen divisa, son la divisa y como tal me parece que de aquí en más lo tenemos que recordar como un constructor del Uruguay contemporáneo se lo vimos a los muchachos, los que quieran participar obviamente pueden participar, yo lo vi en algún momento creo que fue, no sé en qué momento, si fue en la salida de Martínez se lo vi emocionado Mujica sí, lógico porque porque la memoria de un viejo es un montón de de tropezones, de recuerdos que se atropellan de imágenes y naturalmente se agolpan en momentos como este y la procesión va por dentro, querido pero menos mal menos mal que que a pesar de todos los pesares nos quedan estos sentires y y me impresionó mucho el pueblo en la calle el dolor que expresaba el compañerismo que expresaba el calor que expresaba lo más importante de la sociedad el pueblo anónimo en la calle que me parece que que fue el personaje que rodeaba esta despedida a Tabaré por eso te vuelvo a repetir es lindo ser uruguayo Mujica, buenas noches ¿cuándo fue la última vez que conversó con con Tabaré Vázquez y qué fue lo que conversaron? y no hace tantos días un día que concurrimos a una visita que estaba programada con con Lucía a la casa él él estaba bastante afectado pero teníamos claro el panorama él en realidad la verdad es que cuando cuando hace meses se supo con claridad la dolencia que tenía él conversaba mucho con Lucía telefónicamente día por medio todos los días se pasaban las cosas de gobierno etcétera y le dijo no te preocupes yo yo llego al primero de marzo después me voy a morir pero llego este no te preocupes y y nos quedamos con eso atragantado en el pescuezo Pepe pero Tabaré tenía más claro que nadie y y eso resalta la hombría y la entereza con que enfrentó el este desenlace no Pepe yo simplemente saludarlo pero aparte esto que está diciendo usted lo tengo que juntar con los sanguinetti con los valles con usted con Tabaré con la calle y y la democracia y el estado republicano me parece que lo más valioso que ustedes nos enseñaron como líderes a todos los uruguayos a disfrutar cualquiera sea el gobierno que asuma a mí me engalana ver lo que pasó el primero de marzo como dice usted cuando Tabaré pudo llegar a darle la banda presidencial a la calle y me engalana ver cuando ustedes asumen por primera vez el gobierno como le ponen a Tabaré la banda y Jorge eso es extraordinario y creo que es el capital más grande que nos están dejando a todos y ni que hablar a los jóvenes Pepe yo creo que es una tradición del Uruguay yo yo conocí de Pepe un presidente un presidente que venía manejando el auto y nosotros botijas íbamos en una jardinera y se paraba y nos decía che dame un ramo para llevarle a la vieja y conocí a ese presidente que con un perro se iba caminando hasta a ver cómo andaban las obras en el estadio que iba a hacer de cerro después y y qué sé yo ese republicanismo que tiene el Uruguay muy bien es tal vez la cosa más hermosa bien me tocó despedir a Herrera ah también claro usted está hablando de Valle Berre otro personaje usted está hablando de Valle Berre el padre de Jorge Valle ¿verdad? exactamente este usted y he visto disculpe lo percibía de una manera muy inteligente al doctor Tabaré Vázquez él era un comprometido con la política y un vocacional de la medicina se le iluminaba la cara cuando hablaba de medicina efectivamente dentro de la tragedia del dolor también cabe alguna vez se lo dije conversando y dialogando no te podés sacar la del médico me estás me estás mirando los síntomas y curiosamente esa última visita que hicimos con Lucía el viejo médico golpeado por el mal me hace una pregunta ¿y dormís bien? ¿podés dormir bien? exactamente ya se daba cuenta que yo no podía dormir bien que tengo los problemas de un viejo y y me los perezó genio y figura hasta la sepultura pero pero trajo una cosa su apego a la medicina lo metió en la metodología científica de análisis de todos los problemas y como tal creo que ese es un valor inconmensurable le tengo que agradecer mucho la vida haberlo conocido y haber aprendido mucho con él para mí es imborrable Juan Miguel no me quedo un poco con lo que decía al principio de esa catarata de momentos que le deben venir a un compañero de trayectoria política como Mujica de Vázquez dos de los grandes protagonistas de las últimas décadas los dos presidentes de izquierda del país los dos presidentes de izquierda se pasaron la banda uno al otro que momento dos veces aparte claro por eso en aquel abrazo recordado de Mujica también donde lo sacude cuáles son los momentos que le venían hoy a Mujica esos que son los que están en las imágenes de todos o algunos más personales que también deben estar entre ustedes no en en ese momento que él me que él me cedió la banda no sé por qué hoy sé que la intuición la intuición no es lo que pensamos es una decisión bioquímica que toma el organismo un resorte estadio de la naturaleza pero lo que recuerdo perfectamente que le dije a lo mejor te la devuelvo o algo de eso y no estaba pensado me salió en el momento y se dio y recuerdo algunas charlas que tuvimos después cuando en el interreno cuando yo era presidente y Tabaré acampaba en el San Juan pero del otro lado de donde está la vieja estancia de los ingleses que ahora es de un español y algo por el estilo y entonces yo me disparaba y me iba con una camioneta iba a charlar y y ahí prociábamos 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 sin apuro son cosas que me quedan en la telaraña de de mi nostalgia le decía Juan Miguel y en la cortita recuerda alguna alguna de esas charlas porque uno los ve en la televisión siempre ve un presidente un expresidente pero calculo que en la cortita la cosa es menos menos formal si desde luego lo acompañé todo lo que pude en la primera campaña electoral que fue durísima para mí fue la más dura donde eché el resto y y vine derecho al hospital ahí me encontré con esa enfermedad rara que padecía y que me di cuenta que los médicos saben muy poco y café en elanca un piojo este contra todos los pronósticos y bueno seguí coleando pero en ese momento en esa campaña mucho lo acompañé y y mucha alegría y mucho compromiso sentí y creo que como obra de gobierno la cosa que más me ha conmovido no la tal vez no sea la más importante pero a mí la cuestión de la ceibalita lo gurise porque intuyó vio que se nos caía y se nos venía encima la civilización digital y también vio que los más pobres iban a tener dificultades y se iban a retrasar más y de ahí salió esa idea de de otorgar una ceibalita para mí resume resume el muchacho de barrio el compromiso con los sectores sociales a los cuales con los cuales él se creó la historia de la teja la historia de los trabajadores y la historia de la deuda social que tenemos en el país por eso gracias a la vida por haberlo conocido y haberlo podido acompañar Pepe recuerda cuando lo conoció por primera vez la primera charla que tuvo no ni me acuerdo ni me acuerdo pero pero no fue en política yo lo conocí por allá por el arbolito por el club arbolito la teja si por la teja este y un poco accidentalmente y no pensaba que Tabaré iba a seguir el rumbo político pero el juego se dio por ese lado perdón cuando dijo y ahí está que dijo no accidentalmente o accidentalmente que lo conoció no lo conocí por una cuestión deportiva que iba acompañando algunos y eso y yo tenía algunos amigos el arbolito era una cosa de referencia para los muchachos allí se han hecho revoluciones contra revoluciones se han chupado se han chupado caña de todo naturalmente de acuerdo a la época y y ahí lo conocí y y llegué su sensibilidad con progreso y bueno pero el apoyo que despertaba y la simpatía que generaba y su propia historia personal fue una figura singular distinta que pudo presentar a la izquierda y que le dio un empujón a la imagen de la izquierda enormemente tengo a Mujica yo sé que por ahí lo que es la izquierda definida ahora claro si hablamos de historia nacional la cosa más larga tengo a Sergio que está pidiendo cancha me parece Sergio bienvenido primero y te escucha Pepe Mujica José Mujica bueno antes que nada para mí es un verdadero placer primero que esté el señor presidente Mujica en el programa y después recibir al presidente Sanguinetti yo estaba pensando en el día de hoy algo que me dio un gran regocijo y es tomar conciencia de lo que somos como país esa democracia plena en la que vivimos es lo que nos ha permitido desde todo punto de vista es decir acometer este proceso de la espera de un hombre muy particular yo tuve la suerte esa vez de conocerlo cuando era candidato a la intendencia de Montevideo ahí le hice una nota y ahí nos conocimos mano a mano después tuve la suerte de hacerle otra nota ya siendo intendente yo en aquella época fumaba tres cajillas de cigarrillo por día cuando escuchaba al presidente Mujica diciendo que él nunca dejó de ser médico te hablaba contigo y te estaba directamente observando y te planteaba entonces un día en una nota en la intendencia municipal de Montevideo me dijo usted fuma y yo dije sí me dijo usted sabe lo que significa fumar y ahí empezó fuera de la nota a darme absolutamente como médico un diagnóstico y me dijo qué era lo que me iba a pasar si yo no dejaba de fumar no solamente sembró esa semilla que después la sembró para todo el país y nos hizo mucho bien sino que además de todo eso hizo un seguimiento conmigo cuerpo a cuerpo personalmente para que yo dejara de fumar y lo logró me fue convenciendo en cada momento que nos cruzamos me dijo tiene que hacer esto tiene que sacar tiene que hacer llegó un momento que ya no me no me trataba más de usted sino que me tuteaba la segunda vez que me encontré con él en una cosa mano a mano fuerte fue cuando mi padre fue internado con cáncer en casa de Galicia y él era el médico que lo atendió y yo me acuerdo que en un momento dado con esa cosa escuchaba a Botinelli que decía que trajo a la política una imagen diferente que parecía un pastor él tenía un tono de voz que te transmitía una tranquilidad y una seguridad ante lo que él te iba a decir podía ser lo más terrible como fue lo que me dijo ya no tenemos nada que hacer pero vamos a hacer lo posible para que no sufra qué ironía un hombre grado 5 un científico un señor en la medicina internacionalmente reconocido luchando en contra de una enfermedad terrible termina padeciéndola pero lo más importante además de todo eso fue yo pude seguir con él durante muchos años encontrándome también establecí una relación con su señora que fue de una ternura y de algo fantástico pero yo hoy la emoción pasa por otro lado pasa no solamente por la elaboración de la pérdida que todo el pueblo la tuvo sino que directamente es esa esa cosa esa actitud y ese republicanismo que justamente el presidente Mujica y escuchando todos los discursos del presidente actual del expresidente Sanguinetti directamente todos hemos podido observar una vez más que hay una columna vertebral que es justamente justamente él así lo que nos defiende lo que nos une y lo que nos hace que realmente sea excepcional el Uruguay yo doy gracias a Dios de haber nacido y de haber elegido porque tuve la oportunidad de irme de seguir viviendo en este país Pepe si tuviéramos que definir la personalidad el carácter y la bisagra política que fue Tabaré ¿cómo lo definirías? Un hombre de ciencia enamorado de la política consciente de mucho amor a su pueblo de mucho amor el pibe que iba a la escuela a Yugoslavia se mantuvo vivo y por eso asumió el compromiso de hacer todo lo que podía pero era también un hombre de ciencia un hombre enriquecido culturalmente pero muy fuerte emocionalmente al servicio de lo que pensaba me siento me siento agradecido lo vuelvo a repetir por haberlo podido acompañar Pepe le quiero agradecer a usted yo muchísimo por estar esta noche con nosotros es un lujo que nos estamos dando ahora en un ratito vamos a tener a Julio María Sanguinetti tenemos a dos expresidentes hablando de un presidente que acaba de fallecer la verdad que es un honor para Polémica en el Bar para el canal y la verdad le agradezco mucho esta presencia hoy en el programa Mujica suerte suerte abrazo grande abrazo grande Pepe bueno muy bien ahí estuvo José Mujica que lujo de verdad esta cosa también que hablamos de la democracia y demás son cosas que no sé si pasan en el mundo que aparezca ahora Mujica hace poco estuvieron juntos en un programa de otro canal también Mujica y la calle salió en Zoom que quería decir no tiene que ver con el republicanismo y con los fechos de hoy hoy hace 53 años que murió el general Oscar Gestido este murió en el cargo ¿no? como expresidente había asumido ese primero marzo y uno lo podía ver a Gestido caminando con los nietos por la rambla de Posito siguió viviendo en su casa de Gabriel Pereira y la actual Gestido era Canelones y del punto de vista analítico es interesante como son dos fechas con 53 años que marcan cambios de etapa en la vida del país es decir Gestido cierra una etapa el país empieza otra que la presidencia de Jorge Pacheco Areco no solo por Jorge Pacheco Areco porque el Uruguay venía procesando un cambio y ahora si unimos el fallecimiento de hoy de Tabaré Vázquez las renuncias de Mujica y Sanguinetti al Senado a su par de semanas el 20 de octubre renuncias sobre todo el caso de Mujica de retiro no la renuncia que me voy para volver Sanguinetti también una renuncia de semirretiro para continuar al frente del Partido Colorado hasta que lo dejen causado más Luis Alberto de la calle que se llamó a sí mismo Mutis está marcando el fin de una etapa degeneracional del Uruguay que se solapa con el otra generación que es la del actual presidente un hombre de menos de 50 años que asumió este año y estamos en medio de la transición de dos generaciones que son dos etapas políticas del país que quizás no tenemos conciencia mientras la estamos viviendo lo vamos a ver más claro dentro de poco tiempo parte de esta nueva etapa también bueno veremos cómo se barajan las cosas tenés varias cosas en común con Tabaré y sos universitario también universitario más o menos el perfil de Tabaré comparto lo que lo que dice Oscar este absolutamente lo escuchamos seguido también yo creo que estamos en un proceso de renovación particularmente dentro de la izquierda quizás los partidos tradicionales lo fueron procesando con anterioridad y bueno de hecho el presidente de la calle ya tuvo una campaña electoral hace cinco años también y esas cosas se van acumulando esa experiencia entonces es bien importante tú fuiste ministro de él en un gobierno clave que fue el primer gobierno del Frente Amplio y el Frente Amplio tenía que demostrar que podía gobernar y gobernar de una manera fluida con impacto con solidez política y al mismo tiempo el gobierno que procesó la salida de la crisis porque vaya que Uruguay tuvo un golpazo con aquella histórica crisis del año 2002 el gobierno Jorge Valle culmina se hace el traspaso con toda la garantía de la democracia que no era sencillo con el golpazo que había tenido Uruguay y son dos cosas que tiene que confirmar Vázquez la continuidad política la salida de la crisis o tres y la confirmación de que el Frente Amplio podía gobernar no fue menor ese gobierno no Tabaré con una lucidez absoluta lo dice en el programa del legado claramente cuando se le pregunta cuál es su legado y bueno las cosas que acabas de decir de confirmar que el país que no había tenido nunca un gobierno de izquierda que podía tenerlo que la continuidad institucional estaba garantizada que todos defendemos la república la constitución las leyes y así fue en un contexto muy complejo digamos de salida ya de la crisis de 2002 pero con la aparición de la crisis de 2008 de manera inminente entonces fue muy importante el cambio de administración que se hizo en ese gobierno las medidas que se tomaron de pique las reformas estructurales que se llevaron adelante había vencimientos de deuda prácticamente impagables y yo creo que se llevó muy bien el timón y como decía anteriormente creo que Tabaré es un gran maestro en eso porque él es un gran director de orquesta yo si tuviera que definirlo como jefe he tenido muchos jefes en la vida es un gran jefe después más así porque da licencias largas o porque la lleva bien después te digo dale quiero decirles que en esta fiesta dale rienda a tu imaginación y preparar riquísimas comidas caseras con la abundancia aprovechar los mejores frutos secos y preparar un budín inglés o un pan dulce con tu receta familiar de siempre ponele nueces almendras avellanas pasas de uvas cranberries cranberries y coronalo con cerezas y lo que te sobre te lo comes en la tanda de polémica la abundancia la línea más completa de frutas secas y de secadas la abundancia lo mejor de cada cosecha muchachos acá tenemos productos de la abundancia ahí está y brindamos por lo que antes resaltaron todos Mujica Botinelli tenemos los regalos para usted Botinelli disfrútelo brindemos por la la más grande por la democracia el capital que tenemos ese capital que tenemos se viene el momento cumbre del programa es la hora de brindar con Don Pascual hoy brindamos con un Don Pascual Coastal Tanat ¿eh? ¿qué dice Lusich? Don Pascual Coastal Tanat vino a revolucionar todo lo que conocías del mundo Tanat a mí me encanta es fresco y tiene algo salino que no sé te transporta directamente a la frescura del mar Don Pascual Coastal Tanat puro disfrute puro carácter tenemos regalos también para los invitados de un vino vinito bueno y la verdad que es un programa bárbaro que tenemos hoy de polémica gracias a los invitados a los panelistas tuvimos a a Mujica una vez presidente de nuestro país hablando de Tabaré Vázquez y ahora tenemos a un expresidente por dos dos veces presidente de nuestro país estamos recibiendo a Julio María Sanguinetti ¿cómo anda Sanguinetti? muy bien acá estamos todos recordando al doctor Vázquez como lo hemos hecho lo están haciendo ustedes lo hemos hecho nosotros hoy justamente cuando hablé con su hijo con el doctor Álvaro Vázquez estuvimos comentando teníamos conversaciones telefónicas con cierta frecuencia en los últimos tiempos luego que apareció la enfermedad frecuentábamos bastantes esas charlas y la última fue hace muy pocos días no creo que haga 15 días que me llamó él acá a casa bueno charlamos un poquito de su situación y después me dice mire hoy le quiero hacer un comentario no político porque estuve escuchando a su hija Ema en la Radio Sarandí hablando de los museos en la época de la pandemia cómo se habían reciclado para mantener el público para informar los expresionistas alemanes etcétera me hizo una serie de descripciones de la audición y me pedía que la saludara a Ema felicitar en su nombre cosa que hice y ella después habló con él esta fue la última charla que tuve con él y la narro porque me parece reveladora reveladora primero de él con la situación de salud evidentemente estaba profundamente comprometida nadie lo sabió mejor que él y me llama a hablar de otra cosa me llama a hablar de un tema de arte toma el teléfono digamos para hacerlo en ese estilo coloquial con el cual veníamos hablando después hablamos de algunas otras cosas más pero habla también de la posibilidad de el enfrentamiento político conviviendo con la comunicación humana con el respeto recíproco como algo que es como si ha destacado recién y lo decía nuestro colega Mujica con mucho énfasis el patrimonio un activo de nuestra vida política el que la confrontación de ideas o de situaciones políticas no nos lleva al distanciamiento personal cosa que a veces se destaca mucho en los países vecinos con relación a los nuestros de modo que cuento esto que fue la última charla que estuve con él de las tantas que en los últimos tiempos habíamos tenido Doctor Sanguinetti buenas noches ¿cómo le va? Preguntarle para usted cuál es la política llevada adelante en los gobiernos de Tabaré Vázquez que deberá y será recordada a lo largo de la historia ¿cuál cree que sería? Bueno hay cosas distintas una me parece que la más global y la más importante y luego están las cosas puntuales en las cuales hay coincidencias y hay discrepancias y perspectivas para mí la mayor perspectiva es de algún modo lo que hace un rato también ustedes ahí apuntaban y es que era el primer gobierno del frente eso era un fenómeno nuevo novedoso importante yo lo diría primer gobierno de izquierda porque creo que los de don Pepe Valle para la época fueron muy llamativamente de izquierda pero me parece que es fundamental que esta izquierda que hoy congregaba por primera vez eso sí al comunismo al socialismo a las corrientes revolucionarias del marxismo y también a las corrientes moderadas y demócratas cristianas era una experiencia efectivamente llegaba luego de que el gobierno de Jorge Valle la crisis del 2002 pero ya en el 2004 felizmente el país estaba en crecimiento y ahí como bien dijo en el otro día había que aventar fantasmas y aventaron fantasmas por la llegada de que el frente no iba a significar ninguna apocalipsis ninguna situación dramática y eso me parece muy relevante porque había una retórica frentista que acompañó a lo largo de los años como la conocemos el cuestionamiento de la economía del mercado no pagar la deuda externa el fondo monetario nacionalizar el comercio exterior en fin todo ese tipo de postulaciones que fueron clásicas del frente desde que aparece en el año 71 con más que cesó cambia claramente porque él incorpora el país al mercado mundial cumple las obligaciones contractuales del estado reconoce los fenómenos de la deuda los comienza a manejar de un modo digamos tradicional y en una palabra el frente amplio se ubica desde su perspectiva de izquierda en la economía del mercado en la democracia liberal y en una economía más abierta del mundo me parece que eso es en la perspectiva histórica lo más relevante lo que podíamos llamar bisagra lo que podíamos llamar realmente una alternativa que abre a su vez un espacio de 15 años de gobierno del frente o sea que él es el iniciador de un lapso histórico ya ubicado hasta esta última alternancia como un periodo histórico relevante y definido dentro de él naturalmente podemos hablar de concordancia podemos hablar de discrepancias podemos hablar de nuestros debates anteriores y dentro de él sus de sus realizaciones Mujica destacaba el plan Seibal que sin duda lo es su lucha anti tabaco que también lo es señalo una que también es muy importante y que es la que refiere a la forestación que es uno de los cambios estructurales más importantes que ha tenido el país en los últimos 50 o 60 años que cambió su matriz productiva de un modo rotundo el frente parcialmente había acompañado la ley forestal pero no la parte industrial no la parte de inversiones extranjeras etcétera etcétera cuando él llega tuvimos una conversación a ese respecto él dijo bueno yo he pedido una consulta una consultora internacional quiero revisar a ver si podemos seguir o rectificar esto y él asume esa política la transforma ahí en la política de Estado y creo que es lo más inteligente que se puede decir de un gobernante que es rectificar rumbos que venían de atrás y enderezarlos hacia una hacia una idea hacia una orientación que pasa a tener luego una enorme relevancia porque incluso en el segundo gobierno tiene a su vez el episodio UPM que es la culminación de ese cambio y la ratificación de esa larga política que se había iniciado en el año 85 luego que me parece que esa es la gran perspectiva que hoy estamos viendo en este momento y que ya hoy en la perspectiva del cambio de la alternancia política venía ubicando a esa figura del doctor Vázquez a la que venimos analizando del momento en que comenzó esta situación tan particular de su enfermedad en que todo pasó a ser mirado en una visión humana en una visión más fraterna en una visión de humanidad en la cual él afrontó con una enorme dignidad esa esa situación que naturalmente conocía vivía entendía y recién les comentaba esas charlas que tenía de algún modo son la expresión de la hidalguía con la cual enfrentó esa esa enfermedad que le llegó y también doctor Sanguinetti usted que habla del tema forestal en ese primer gobierno sin duda histórico tuvo que enfrentar el conflicto regional con un vecino seguramente el mayor que tuvo Uruguay en décadas justamente por la instalación de la planta de celulosa sin ninguna duda sin ninguna duda hoy me lo preguntaban algunos medios argentinos con ese estilo un poco digamos polémico valga la expresión en este ámbito de ustedes en este ámbito nuestro de hoy de cómo ahora los Kirchner saludaban y al doctor Vázquez le dio bueno la polémica que ya está en la historia los tiempos han cambiado y aquello ocurrió pero efectivamente esa situación le llevó incluso al doctor Vázquez a una situación enormemente compleja los gobiernos Kirchner fueron muy iracundos fueron tremendamente agresivos incluso ocurrió aquella confesión digamos así el doctor Vázquez en cierto momento de cómo él también alertó digamos al gobierno de los Estados Unidos sobre la posibilidad de un conflicto que pudiera desarrollarse entre nosotros lo cual muestra hasta qué punto había un clima de tensión y esta fue sin ninguna duda digamos un cambio de rumbo muy importante para el país muy relevante y las consecuencias las estamos viviendo hoy gratamente porque es uno de los sectores de mayor dinámica hoy nuestro segundo rubro de exportación en camino de ser el primero dentro de poco doctor Sanchetti mencionaba hace un rato Oscar lo decía usted al principio también esto del recambio generacional ¿qué le diría como uno de los representantes de aquella vieja generación a los líderes de la nueva generación respecto a esto que también de alguna manera es la enseñanza que nos han dejado? Bueno son sí el cambio de las generaciones es indudable el doctor Vázquez y yo pertenecemos a la misma sin ninguna duda y yo me atrevería a decir más el doctor Vázquez era un típico hijo del Uruguay Vallí del Uruguay histórico de la persona que nacen sectores modestos de la población aquí era en la universidad trabajando en una firma comercial como él trabajó y lo recordó durante mucho durante mucho tiempo estudia medicina se recibe y llega donde llegó y cultivamos de algún modo un estilo de formalidad Vázquez fue un presidente formal un presidente muy institucional muy tradicional en ese sentido o sea que le dio también al rostro frentista digamos una imagen de tradicionalidad de continuidad que naturalmente rescató hubo el interludio de nuestro colega Mujica totalmente distinto pero nosotros digamos si digo nosotros Valle la calle doctor Vázquez yo mismo representamos esa generación naturalmente teníamos nuestras particularidades no solo de ideas sino de estilos nosotros los abogados hablamos con un estilo de político jurídico Vázquez hablaba con un estilo y tono de médico su conversación como algo recién lo apuntaba Sergio Puglia era tranquilizadora esa fue la eficacia de su estilo de comunicación que fue un estilo de comunicación distinto mucha gente decía no pero este hombre habla como un pastor bueno como un pastor protestante parece que bueno sí era el lenguaje del médico que habla explica y que fundamentalmente da un mensaje tranquilizador y eso me parece muy característico muy muy relevante y que marca también adentro del análisis político un punto de inflexión en estos fenómenos de comunicación que hoy son tan relevantes por los medios que tenemos a nuestro alcance Sergio está pidiendo palabra me imagino no porque es interesante escucharlo al doctor Sanguinetti y dos veces presidente qué significa en la conversación los dos fueron dos veces presidente el cargo el peso dónde se gobierna en la en la en la en la residencia en la residencia no pero directamente en el edificio libertad en el edificio nuevo o en anchorena dónde se gobierna dónde se está el peso de la presidencia bueno Sergio usted está trayendo algo que el propio doctor Vázquez dijo en su último programa de televisión recordó que en el primer encuentro que tuvimos el electo en el cual hablamos muchas cosas de la administración de cómo era cómo no era y yo le dije mire el día que se vaya lo único que va a extrañar es Sanchorena porque además ahí es donde va a gobernar si gobernar es pensar reflexionar tomar decisiones con serenidad se gobierna en Anchorena en el edificio libertad o en la casa de gobierno se resiste en la casa de gobierno se resiste en Anchorena se piensa y se gobierna y creo que es así él lo ha repetido muchas veces lo volvió a repetir estos días de nuestras muchas de nuestras muchas conversaciones a ese respecto porque recuerdo que en aquel primer momento él ya tenía experiencia administrativa naturalmente porque tenía una intendencia que si bien no es lo mismo es ya una experiencia de administración no es lo mismo salir del parlamento al gobierno como el actual presidente sino salir luego de una experiencia de administración pero el gobierno es mucho más complejo tiene otras tonalidades y otras cosas y en ese sentido tuvimos bastantes charlas y él cada tanto recordaba Sanguinetti me dijo que solo se gobierna en Anchorena y en la casa de gobierno se aguanta y se resiste Sanguinetti le queremos agradecer muchísimo que nos haya acompañado esta noche es un honor para nosotros esta ocasión de recordar al doctor Vázquez de seguir celebrando lo que significa nuestra democracia el aporte de todos y cada uno a esta larga construcción que es nuestro país y a la cual todos tenemos que seguir sirviendo con lealtad republicana así que gracias a ustedes cuando se viene por acá por polémica le gusta el bar bueno la polémica siempre es buena y el bar con el doctor Vázquez con el doctor Vázquez tuve una jornada polémica hace un tiempo lo cual no impidió que luego tuviéramos esta cordialidad en el trato político y personal gracias Sanguinetti muchas gracias gracias por estar ya vamos a volver vamos a ir hablando con Álvaro con Oscar con toda la barra de lo que fue la jornada más allá de la figura de Tabarabeja lo que fue la jornada porque tuvo momentos para mí impresionantes la jornada muchas señales breve porque al escuchar a los presidentes la verdad es que uno compara liderazgos y la verdad que Vázquez tuvo un rasgo muy particular porque lideró más que desde la retórica y el discurso desde su carácter y su persona ese trípode barrio familia y profesión creo que le dieron una fuerza para tener eco en la población como líder que realmente le dio una contundencia muy importante no fue un hombre de grandes discursos de esa retórica que tal vez un Sanguinetti o el propio Mujica pero haciendo un comentario de colegas periodistas que han hecho campaña quiere decir seguir a los líderes durante toda la campaña lo que era lo que causaba Tabaré Vázquez cuando llegaba a los lugares era un verdadero imán y no por los grandes discursos o las grandes promesas sino por su propia persona y por esa historia que como decía Sanguinetti era la historia del Uruguay Vallista pero que no fue fácil no fue nada fácil había que poner plata en la casa el padre estuvo preso en los años 50 tuvo antes de que culminara el liceo salir a trabajar a trabajar para la familia para parar la olla y colaborar una vida de mucho sacrificio pero también de un proyecto y creo que todo eso le dio una impronta como líder fuertísima si lo vimos hoy en la calle no creo que es importante decir antes del cierre este del bloque que hoy es uno de esos días para sentirse cada vez más orgulloso de ser uruguayo la reacción de la gente yo la viví en la calle con el tema de plena pandemia hoy récord de vuelta de casos y la gente todos con tapabocas cuidándose relativa separación la reacción del sistema político la reacción del presidente de la república la vicepresidenta de la república yendo y diciendo lo que dijeron del propio doctor Sanguinetti claro recién acá parece que es extremadamente importante valorar esto ¿verdad? y este valorar este recambio de gobiernos que tenemos quizás los que vivimos otras épocas tenemos otros recuerdos pero valorar esto que tenemos y este y alguna cosa que dijo Sanguinetti allí que además de considerar por supuesto a don Pepe Valle como de izquierda progresista demasiado un gobierno un gobierno que muy de izquierda repasamos el audio pero un gobierno que realmente impulsó al Uruguay en la modernización del siglo XX también considerar esa visión republicana hoy de todos y de todas que me parece que es extremadamente importante cuidar vamos a ir a la pausa y después seguimos con Oscar seguimos con todo les quiero decir que si querés vivir una experiencia casi real y sentirte protagonista de la película o de tu serie favorita Samsung te acerca lo último en innovación en pantallas y presenta su nueva línea de televisores QLED 4K el potente procesador Quantum 4K optimiza la calidad de la imagen a excelentes condiciones de visualización mejorando todo tu contenido ahora podés tener imágenes y sonidos con resolución 4K sin importar la fuente creo Sergio que me querías recomendar algo ¿puede ser? si tengo para recomendarte una cosa muy importante Laboratorios Avia mira lo tengo acá para que ustedes lo vean está presentando el lanzamiento exclusivo único en Uruguay el colágeno Duo Avia colágeno tipo 2 UC2 no desnaturalizado más capitina carnipiú una fórmula de Laboratorios Avia con el respaldo de Lonza Suiza un doble aporte que permite la reconstrucción articular y la recuperación de la masa muscular una sola toma al día es suficiente en Uruguay Laboratorios Avia produce medicamentos naturales en su planta farmacéutica con los mismos estándares de los laboratorios farmacéuticos tradicionales Avia natural con calidad farmacéutica presente en todas las farmacias del país vamos a la pausa de pausa y ya seguimos aquí en el 10 el canal uruguayo los mejores frutos secos y las mejores lentejas porotos y garbanzos son de la abundancia la abundancia lo mejor de cada cosecha hola acá estamos con la pochita mi amiga desde Colonia miramos a Polémica siempre vamos arriba un abrazo a todos ahí a Navarra no se peleen entre ustedes saludos Puglia hola Polémica en el bar le mandamos un saludo de San José de Mayo hola Polémica acá estamos mirando dame un beso ay que lindo hace calor una bochita algo dulce otra bochita después de cenar otra bochita siempre en tu freezer helados Ornex Ornex cada día cocinando juntos Kairu y yo te recomendamos Cortifaz con solo apretar un botón y sin trabajo de albañilería tu cortina sube y baja automáticamente y vos descansás Cortifaz 0800 2678 hola Polémica saludos a Puglia que en los años 90 en las rurales del Prado le hice una caricatura chau hola Polémica en el bar cómo están estamos viéndolos desde acá desde mi casa con mi madre con mi abuela hola Polémica hola cómo están hola son Sol son Sol son Sol son los más grandes Eduardo gracias a José Camilo Carrotón de la República gracias a José de los Pagos Marco Gutiérrez y Alvarito Novia buenazo programa espectacular un maestro Puglia sin palabras un maestro en Masa Madre nos apasionan nuestros sabores variedades y colores descubrí por qué amamos lo que hacemos Masa Madre bueno pasa 13 minutos de las 10 de la noche seguimos en vivo acá en Polémica en el bar les quiero decir que si hay algo que no es Polémica es que el Frank Frutter número 1 es el de Schneck todos tenemos algo en común y todos elegimos Frank Frutter de Schneck porque Schneck es bien nuestro yo creo que si una cosa en la pausa te clavaste los dos panchos y porque no los puedo comer durante el programa tenía un hambre malo ahí llegó gracias igual hay dos más ahí para vos bueno perfecto guardamelo pero no me tenés que mandar en cana así tampoco una cosa de largo te la dejo acá bueno ahora más que nunca debemos mantener la distancia recomendada usar tapabocas y alcohol en gel así le demostramos al mundo nuestra garra hoy Rush nos trae una nueva presentación que te acompaña a lo largo de día por ese ese es el compromiso que tiene la gente de Rush con todos los uruguayos cuidarte donde estés pedí esta y las demás versiones tanto líquidas como en gel clásico aloe lavanda en farmacias supermercados y autoservicios de todo el país Rush al cuidado de la salud de los uruguayos bueno muy bien porque tuvimos la presencia el honor de tener a dos expresidentes estamos hablando ahora con Juan Miguel en la pausa más allá de que ya lo dijimos muchas veces que impresionante esto de como un líder del partido colorado el líder histórico de las últimas décadas hablarle de un presidente de otro partido ustedes como la vivieron hoy la jornada la noticia fue un día sin dudas que muy emocionante para la ciudadanía toda yo hoy estuve estaba pensando desde muy temprano en la mañana cuando trascendió cuando trascendió la noticia lo que lo que implica a diferencia tal vez de otros de otros aquí presentes lo que implicó la figura de Tabaré Vázquez para mi generación ¿no? de aquellos que tenemos treinta y pocos que comenzamos nuestra vida adulta con el liderazgo en la presidencia de Tabaré Vázquez ¿no? y lo que implicó cuando ingresamos a esa vida adulta a los 17, 18, 19 años después de haber vivido una crisis del 2002 y sus coletazos cuando en ese momento bisagra para la vida de cualquiera cuando deja la adolescencia y pasa a la vida adulta de ver que nuestras familias estaban en crisis que nuestros amigos y nuestros familiares por allí partían y de alguna forma la figura de Tabaré Vázquez y la llegada también de la izquierda en ese momento sintetizaba un sentimiento creo que de de esperanza para muchos un cambio sin dudas todo cambió me parece muy interesante destacar el título de el diario El Observador que precisamente mañana titula su tapa con todo cambió porque efectivamente cambió cambió la realidad del país a lo largo de los años principalmente lo que fue el primer periodo con algunos con algunos hechos que sin duda van a marcar y generaron los cimientos de lo que será la política Uruguay en el siglo 21 con ese plan ceibal que revolucionó la educación y que sienta las bases para lo que será el futuro educativo de nuestro país pero también con una reforma de la salud con una reforma tributaria con una búsqueda de detenidos desaparecidos que era un reclamo que Uruguay una gran parte de la sociedad uruguaya estaba reclamando de hacía décadas así que también de alguna forma para quienes estamos en esto en lo que es el periodismo que es mi profesión también se cierra y culmina una etapa que es la el haber hecho ¿no? culminó culminó con las elecciones pasadas pero el haber ingresado al terreno profesional y el haber hecho nuestros primeros 15 años de vida profesional bajo un color determinado ¿no? y ver bueno este cambio que también se dio de forma histórica la izquierda llega y cierra su periodo al menos por el momento con Tabaré Vázquez así que sin dudas que hoy es un día histórico hay muchísimas cosas para destacar de lo que fueron los gobiernos de Tabaré Vázquez tal vez más del primero que del segundo tuvo de las buenas y creo que también tuvo de las otras ¿no? hoy tal vez uno recuerda las positivas porque fueron las que al fin de cuentas transformaron al país y que van a y que van a pasar a la posteridad de las otras después se encargará la historia pero sin dudas que hoy parte una figura trascendental para nuestra vida política un hombre que hay que reconocerlo fue un demócrata un defensor de esta república en todo sentido así que me sumo también a esta emoción colectiva ¿estás un poco emocionada? la verdad que fue un día muy emocionante ver también me parece que como decía Álvaro destacar lo que fue esta celebración y esta emoción que se vivió en las calles a la uruguaya desde todo punto de vista todo el sistema político hoy en día las figuras del gobierno hoy en día las figuras de la oposición apostando también en este contexto tan particular que tenemos a un cuidado general creo que la ciudadanía toda atravesó esta moción en el día de hoy con responsabilidad y eso también es lo que nos ha distinguido de otros países de la región hablábamos fuera de micrófonos de Argentina tenemos nuestras particularidades nosotros acá y creo que eso es lo que también nos hace ese sentimiento uruguayo colectivo mandarle un beso grande a la familia y yo lo recuerdo un tremendo tipo ¿te acordás de la época de Joey Tremás cuando hacía Tarasca? sí bueno él tuvo la gentileza y entendió el juego del humor y me hizo subir a los escenarios con 10, 15 mil personas o sea en un momento pero es la foto de eso claro tengo foto, video yo en un momento estaba atrás del toy y prendí un encendedor y lo hacía así para que él me viera lleno de cámaras y el loco me vio y me fue a buscar y me llevó y había 10 mil personas y se tomó la molestia y entendió el juego y me llevó a la escena y me dijo acá está el presidente no está oh lo cumplí esto dice yo todo el mundo no creme un fenómeno un crack un crack un crack un crack antes y después y lo que Patricia recuerda del 2004 que debe haber sido la primera elección que votaste además también ¿no? sí bueno esas masas de gente en el acto final del frente el día del triunfo en la elección y lo que eso representaba en lo que la alegría de esa gente hubiera votado o no al frente contagiaba en ese momento histórico del Uruguay después de la crisis fue muy importante y Tabaré Vázquez en ese sentido es muy importante y me parece bueno recoger esto en el final de su trayectoria política donde después habrá para discutir cosas buenas y malas pero después yo me quedo con otra cosa humana que también decía Mujica y que a mí fue lo primero que pensé hoy porque me pegó más del lado de las personas y esto le pasó a Vázquez pero le pasa a muchos seres humanos y seguramente en las casas a mucha gente que ha tenido familiares enfermos que atravesaron una enfermedad después de haber pasado el tipo dijo yo voy a llegar hasta el primero de marzo y llegó hasta el primero de marzo entero para ir a entregar la banda aplaudiendo ¿no? y cómo pasa eso de que uno se pone la meta en vida a pesar de estar peleando con una enfermedad y llega y eso aún cuando después termine como termina la vida de todos la relación es ganar de la enfermedad él que luchó toda la vida contra el cáncer podría haber perdido esta batalla pero le ganó la guerra brevemente lo de él lo de él con lo de la calle Pou le entrega a la banda porque hay que recordar la confrontación fue dura y además hay un tema generacional recordemos el momento de la transición cuando Vázquez invita a Luis Lacalle Pou a acompañarlo Luis Lacalle Pou le da el brazo Argentina la asunción del gobierno de Alberto Fernández creo que también el respaldo y el apoyo brindado en el día de hoy por parte de Presidencia de la República ese mensaje institucional porque acá me parece que lo que hay que destacar también Oscar tal vez lo pueda profundizar pero es esa continuidad desde el punto de vista institucional que nuestro país ha tenido ese mensaje de hoy de Presidencia de la República en homenaje a la partida de Vázquez también habla de nosotros vinculado con lo que decía Patricia que había dicho Sanguinetti y vinculado con lo que dice Tabaré como quiere que se la recuerde como una persona seria y responsable y así era él en la vida y esa formalidad de la que hablaba Sanguinetti ese respeto a las instituciones a la institucionalidad a separar lo partidario de lo institucional que me parece que es una cosa bien importante a la hora de asumir una responsabilidad de gobierno después de haber sido votado por la ciudadanía bueno no debe confundirse con que no hubo cambio y creo que tú hiciste una descripción muy clara de cómo vivió tu generación recién me ahorraste decir una gran cantidad de cosas ese cambio se produce un cambio muy grande en el 2005 no podemos comprar el relato de que todo siguió más o menos como estaba porque hay una postura formal de respeto a las instituciones del propio presidente Tabaré Tabaré era así en su vida pero su vez era muy jovial lo que contaste tú es típico cuando vos estabas en la intimidad en la intimidad con él era muy divertido muy gracioso y uno decía bueno quiero ver más este Tabaré públicamente pero él era muy apegado a esa postura institucional que me parece que está muy bien porque él era responsable por lo que por la investidura que se le había puesto es que la izquierda hizo las reformas que estaba comprometida a hacer y eso es muy importante para la república que los partidos que tienen visiones distintas cuando hablan en campaña y proponen después cumplen lo que dijeron en campaña eso es clave para la fortaleza republicana que lo que te dicen después se cumpla a ver nunca es un 100% nunca las situaciones son idílicas pero reforma tributaria reforma de la salud hubo algunas cosas que quedaron pendientes el plan Cedival sin duda fue importantísimo lo de la educación no ha sido fácil para ningún gobierno pero hay cambio hay continuidad y cambio es una linda combinación me parece interesante recordar tal vez el mayor conflicto que tuvimos durante el primer periodo de gobierno de Tabaré que fue el enfrentamiento con la Argentina y como pese a ese bloqueo de puentes y como pese a esa prepotencia de los Kirchner en ese momento Uruguay se paró en la postura de no vamos y vamos esto no está esto es así en este país las cosas funcionan así y creo después trascendió aquel pedido en su momento o aquella evaluación que había hecho como uno puede esperar que cualquier mandatario evalúe todos los posibles escenarios y ese eventual pedido de ayuda y de auxilio a Estados Unidos que Tabaré Vázquez recuerda muchos años después en el marco de una charla con estudiantes pero sí una defensa de lo nacional que creo que también la historia va a poder analizarlo con profundidad Oscar yo sé que te quedaron muchas cosas de todo lo que hablamos porque queda muchísimo y después qué anécdota de las joviales de Tabaré digo obviamente la parte del análisis cuánto fue continuidad cuánto de cambio da parálisis muy largo que además excede la figura de Tabaré porque ahí es todo el frente amplio que está gobernando y en ese frente amplio hay contradicciones algunas de ellas que tuvo que resolver Tabaré por ejemplo el tratado no de libre comercio con Estados Unidos previamente y esa postura que lo llevó a enfrentarse a Reinaldo Gargano ¿no? Bueno no el tratado de libre comercio al final decanta por el lado Gargano no por el lado Astori y lo mismo en el convenio de protección de inversiones la adenda que exige Uruguay que Estados Unidos acepta que era una postura resistida por Astori en otros temas se inclinó más por la línea Astori que por la línea Gargano Mujica en general buena parte de su gobierno jugó tratando de estar en el medio pero digo Tabaré primero un gran pragmático yo creo que él tenía lo que llamamos principios pre-políticos es decir aquellas cosas que uno define en la vida antes de meterse en política el caso Tabaré es mucho más claro que otros cuando empiezan los 12 años la política él que entra prácticamente casi cerca de la cincuentena y que tiene que ver uno con un tema muy polémico otro mucho menos polémico que es el tema del tabaquismo que en realidad el tema del cáncer que como política fundamental vuelca lo del tabaquismo que obtiene un éxito en un apoyo ciudadano que no era fácil de lograr unánime esa estatura ya el tema bueno siempre hay quien se nota siempre hay quien se nota creo que hasta los propios fumadores agradecen y el otro tema el aborto cuando empezó no, no, no fue complicado al principio y lo otro el aborto que lo llevó a enfrentarse él tenía una oposición personal muy fuerte con la casi totalidad del Frente Amplio fue uno de los casos más exóticos que hubo en el Parlamento que es un veto dado por el presidente líder del Frente Amplio respaldado por toda la oposición con el partido de gobierno queriendo levantar el veto expresándose detrás del discurso pro de expresión del aborto de Julio María Sanguinetti un enroque un enroque de figura pero yo le llamo oposiciones pre-políticas no las que va adoptando alguien en la carrera política sino definiciones de vida que él adoptó lo cual fue absolutamente coherente guste o no que es otro tema perdón Oscar y te agrego una que también lo enfrentó en el último periodo de gobierno tal vez la más dura que fue cuando decreta la esencialidad de la educación pero yo me refería a los temas de gobierno una cosa es de gobierno claro esto son cosas que hacen a su estructura de pensamiento personal más allá de la política Nico hacía alguna referencia a por qué el tipo también lograba esa empatía y esa representatividad en la gente y me parece que tiene que ver con por un lado lo que decía Álvaro de la representatividad institucional pero por otro Vázquez siempre se mantuvo como un tipo muy popular hoy Luis Alberto Lacalle decía eso que destacaba de Vázquez como sin perder la seriedad la formalidad él siempre fue un tipo muy popular con mucha llegada brillaba con la gente la manera en la cual vos lo veías así como brillaba con la medicina brillaba con la gente y si hay otro legado que nos deja a los que modestamente tomamos la aposta para seguir adelante que nos pide que no nos rindamos y que se quede tranquilo Tabaré quedate tranquilo Tabaré nos vamos a rendir es que el primer punto a considerar es la gente él era casi obsesivo con eso el gobierno de cercanías por ejemplo vos lo veías bajar y lo veías a veces fuera de protocolo y meterse en una escuela o estar con los gurises o con gente en los barrios más humildes y la manera de llegarle era hasta física tenía unas manos grandes las manos grandes pesadas entonces tocaba el hombro y lo sentías y esa cercanía esa cercanía hasta física en algún momento me confesó tuvo que dar algún consejo a algún colega de qué hacer de qué hacer cómo encarar una campaña le dijo agarrá todos los gurises dale beso a todos a todos y él lo hacía porque lo hacía de corazón porque lo sentía yo creo que esa impronta viene del barrio viene de haberlo vivido ¿entendés? vos lo viviste de chico la chiquita vos que lo conociste internamente si yo me hubiera gustado conocerlo más esa es la realidad pero bueno en el ejercicio del gobierno y eso hay momentos en los cuales en la intimidad ya te digo era muy divertido contaba anécdotas algunas no las puedo contar porque se refieren a otras personas pero son cosas muy jugosas de cosas que también uno pudo haber vivido ¿verdad? en otros barrios en otras situaciones pero que denotan ese boliche esa calle esa sabiduría esa escuela que después la complementa con bueno toda una carrera universitaria títulos de excelencia premios a nivel internacional y si tenés que pasar una raya si yo tuviera que pasar una raya y decir una palabra para resumir a Tabario Vázquez diría estadista un tipo que te decía permanentemente no hay que pensar en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones obvio que pensaban las elecciones porque para las próximas generaciones la precisaban pero la mirada esa larga esa impronta esa altura institucional esa altura estadista me parece que es una de las cosas grandes que hay que rescatar para el época creo que Oscar no había redondeado lo que estaba diciendo no lo había hecho en la introducción a la perfección yo por eso me he metido con eso me he dicho para que no me quedaría yo lo tengo más una cosa porque una de las cosas que se hablaba hoy voy a estar con Sergio que voy a estar con uno con Pablo Patricia no porque ¿dónde quedó la construcción de el vasquismo? ¿dónde va a continuar de alguna forma ese ejerzar la política de Tabario Vázquez? puede haber margen primero quiero terminar una cosa y tiene que ver con una forma de hablar de él pública pero también en privado Álvaro lo puedo ratificar que para mí surge de su de la oncología si uno observa bien Tabaré todas sus definiciones era que apuntaba algo pero nunca cerraba del todo la afirmación siempre dejaba puertas abiertas una famosa fue cuando da la conferencia en Punta Cana sobre tratado libre de comercio con Estados Unidos que todo el mundo dijo está hecho yo en ese momento aterrizaba desde China escuché la conferencia y dije si estaré dormido que entendí otra cosa efectivamente había hecho una cosa que podía interpretarse para el otro para ese lado pero con varias puertas abiertas lo que le daba la facilidad de jugar ese pragmatismo de retroceder sin que fuera un me retracto iba hacia allá pero dejó puertas abiertas y además jugaba cosas con mucha astucia él en general tenía algunas dificultades en la política exterior no era lo suyo él había construido una relación muy fuerte con Bush con George Bush Jr y ahí surge la necesidad de que Uruguay que era un poco visto de Estados Unidos la izquierda seria la izquierda decente frente a otros gobiernos de América del Sur sobre todo y que estaba muy aislado Colombia con Santos y México con Calderón y ahí hay un juego que hace Vázquez que era visitar dar un aval una santificación de Juan Manuel Santos y de Calderón y hace una gira en que visita Santos en Colombia un hombre más bien conservador porque el Partido Liberal pero un eje derecha-izquierda centro-derecha no tanto como Uribe pero claro no digo hacia el centro-derecha a Calderón sí un hombre conservador del partido del PAN mexicano y la gira la completa yendo a Cuba a reunirse con el presidente Raúl Castro y yendo a visitar a Fidel entonces viene Uruguay y lo primero que larga la presidencia de la república es la foto de Tabaré con Fidel el eje de la misión había sido Calderón entonces hacía esos juegos que le daba una gran elasticidad y lo otro que me parece importante es disculpame Oscar recuerdo también cuando vos mismo enfatizabas no voy a poner nuevos impuestos ah sí eso lo configura así después por las circunstancias de la economía hubo aumentos de impuestos pero no hubo nuevos claro no eran nuevos eran los mismos pero reforzados como que dice yo no tomo más solo estoy reforzando lo de anoche no pero digo un tema importante es el como Tabaré conducía sobre todo al frente en realidad hay dos grandes estilos de conducción en los modelos teóricos uno que es el más usual que es el líder que busca hacer la síntesis de toda la dispersión que es todo partido político en el mundo y más en Uruguay de alguna manera Sanguinetti ha jugado por ese lado Sereñi y hay otro estilo que practicó Vázquez sobre todo el Vázquez pre-gobierno que se llama el estilo el péndulo que en realidad el que lo teorizó en cierto modo fue Perón libro La conducción política de 1946 que son 10 charlas que da Perón que es jugar pendularmente a estar siempre apoyado en un ala que se puede reflejar cosa que cuando gira ese péndulo queda esa especie de relación de afecto que le permite que en todo momento todos los componentes todas las corrientes tienen un algo en el cual se aferrarse no él estuvo con nosotros en esto él defendió esto que es un estilo más complicado que la síntesis pero por otro lado de mucha flexibilidad que en general Vázquez es un hombre que siempre buscó pragmatismo y flexibilidad salvo en lo que recién marcamos como cosas pero que yo defino más pre-política ahora tú preguntabas se preguntaba a propósito de eso que se puede llamar el vasquismo ¿no? bueno mira qué continuidad puede tener después de de repente Álvaro puede contestarlo me parece importante porque es lo que viene en la construcción también del frente que pierde a su líder no te diría lo siguiente yo creo que él intentó algunas veces no sé si estuvo decidido a intentar formar el vasquismo creo que el recambio gabinete por eso si Álvaro es uno de los protagonistas que hace en el primer gobierno al comenzar el 2008 puede haber tenido no digo que lo tuvo puede haber tenido una intencionalidad de que pudiera surgir algún tipo de vasquismo lo que yo encuentro que nunca hubo un propósito ordenado deliberado de decir bueno hago el plan de construir esto quienes están conmigo claro a diferencia de lo que ha pasado con Astori que sin dudas que tiene esa corriente o musquica yo diría que es lo más normal lo otro que el dirigente político se le haga decir yo construyo un grupo y bueno este está conmigo busco este voy a hablar a aquel lo que pasa es que lo de vasquistas ¿no? esos hombres y mujeres que a lo largo de estos dos periodos de gobierno encabezados por Tavario Vázquez se podía identificar como del riñón de Vázquez si ¿sabes lo que pasa? también es muy difícil porque Vázquez como Sereñi surgen como figuras por encima de los conjuntos exacto el ir a Danilo Ojo que empezó así lo que pasa es que Danilo en 1994 toma una decisión que es decir voy a formar el grupo y va a formar el grupo y surge Asamblea Uruguay por febrero o marzo de 1994 es decir él hace una decisión que es un cambio de lugar en el Frente Amplio él había sido candidato vicepresidente primer senador de todas las listas como hombre común en cambio cuando se llega hasta determinada altura Sereñi hasta que se retira bueno Vázquez en toda su vida hasta que muere o hasta que deja la presidencia la segunda presidencia era un hombre del conjunto que Mujica al contrario pasa a ser referente de una buena parte del Frente de la mayoría pero siendo el referente de una parte socialista es interesante saber si son mencionados y todo en esta charla no si ahora se forjará el vasquismo a ver vamos para atrás un poquito al margen era socialista perdón Puglia ya está con carnet y luego socialista sin carnet como él se definió pero no oficiaba como socialista no era un hombre que actuaba por el partido cuando dijiste la afirmación te afirmé porque creo que es así digamos la propia estatura de la figura de Tabaré pese a pertenecer a uno de los partidos del frente yo recuerdo claramente en el parque hotel uno de los congresos del partido socialista cuando él entra en el comité central y fue poco tiempo antes de la candidatura a la intendencia de lo de Progreso digamos creo que había estado el tema de la polémica de la fue en el comité central del comité central del 188 pero él siempre se mantuvo en una postura muy frenteamplista muy frenteamplista en un paraguas muy frenteamplista porque yo creo que es una cosa en la cual hay que tener una claridad muy grande digamos en un país que hoy en día tú tenés un bipartidismo y tenés una coalición multicolor que representa la parte más conservadora y centro digamos pero para ese lado del espectro político y tenés al frente amplio que representa la parte más progresista de la sociedad etcétera para que el frente amplio sea opción de poder necesita tener una anchura muy importante entonces defender al frente y considerarlo como la herramienta política hay teoría sobre esto internacional acerca del fenómeno frenteamplio en Uruguay y como no hay en otros países bien el frente digamos en ese sentido hay que barajarlo al frente hay que mantenerlo junto bueno a la coalición le pasa lo mismo digamos porque vos estás abarcando medios vos podés hablar mucho mejor que yo con referencia a esto pero lo que digo es lo siguiente Oscar humildemente como actor y no como estudioso de los fenómenos defender al frente como opción real de gobierno es defender que el frente es un frente muy amplio porque ese péndulo tenía sus límites dentro del frente me parece Sergio ahora sí vamos contigo por fin justo no estás acercándolo quiero decirles algo después que el señor catedrático presidente de Amici Italia amigo personal dijo que yo hablo mucho y que le dé tiempo a él entonces yo había resuelto no intervenir porque ustedes estaban haciendo toda una disquisición una discusión fantástica sobre lo que ustedes querían conversar yo quiero decir simplemente esto mi querido amigo Bottinelli estoy de acuerdo contigo con respecto a que la personalidad de Vázquez independientemente de haber pertenecido al partido socialista fue un constructor de su liderazgo y que utilizando la teoría del péndulo tuvo que estar bien absolutamente con todos y la prueba más evidente es que cuando formó el primer consejo de ministros puso a los líderes de cada una de las corrientes como para poder de alguna forma tener movimientos de cintura cintura fue la que tuvo siempre una gran cintura como para poder llevar adelante las distintas corrientes y los distintos pensamientos yo me acuerdo en un programa con Gargano cuando Gargano estaba en contra de lo que él estaba proponiendo el poder que proponía y indudablemente después en la intervención y la conversación con él él decía hay que sopesar hay que balancear hay que lograr el equilibrio indudablemente cuando llegó el 2005 la opción del Frente Amplio era la opción que la mayoría quería es decir salíamos de una crisis y el Frente Amplio en un sistema democrático le daba al pueblo una posibilidad de aire fresco un aire que de alguna forma depositaban en él todas las ilusiones y todo lo que se necesitaba para el crecimiento y él fue un factotum justamente de unión y además con su personalidad le dio la posibilidad de que la gente depositara y creer en el creer y además después en el crecimiento el primer gobierno indudablemente marcó un antes y un después y eso fue ¿por qué? porque le dio todo no solamente cumplió lo de la campaña porque directamente no era solamente cumplir la campaña él humanizó la política y le dio al pueblo un montón de cosas desde el punto de vista filosófico que la gente capaz que no se daba cuenta que las necesitaba porque el plan se ha igual nadie se le había ocurrido absolutamente pensar en esa posibilidad y sin embargo él lo llevó adelante como la campaña en contra del tabaco donde hizo una mixtura de personalidad del médico con el político pero fundamentalmente cuando vos Botinelli estás diciendo de que él había tenía conceptos ya prefijados que estaban por encima del manejo esa era una de ellas ahí estaba como la ética como el trabajo como la responsabilidad y como no salir a pesar de no vino a patear el tablero la izquierda la izquierda vino a respetar la institucionalidad y demostrar que era otro conjunto político que tenía la misma fuerza de los padrinos históricos pero con un aire totalmente diferente con un enfoque mirando a el mundo mucho más social y preocupado por las distintas diferencias que estaban establecidas en un mundo que estaba mal repartido yo fui de alguna forma protagonista cuando en mi programa en el Fugui Invita Astori líder de Asamblea Uruguay y llevando los destinos económicos hizo el planteo de la nueva ley con respecto a la presentó ahí y ahí directamente yo me acuerdo haber dicho en aquel momento tenemos que empezar a entender que el Estado somos todos y que no podemos seguir siendo un Estado de evasión tenemos que empezar a crear entre todos una situación y no apoyando y viendo que era una de las salidas posibles así que yo creo que la construcción que ha hecho Tabaré ha sido fantástica en un montón de aspectos independientemente que en el segundo gobierno podemos decir que casi no gobernó pero ese es otro problema esa es otra historia hoy estamos hablando del hombre del científico del político del que construyó nunca pensó en generar el vasquismo absolutamente lo que quería era me acuerdo que la última conversación que tuve una de las últimas conversaciones con esas manos grandes pegándome en el hombro me dijo me tenés que ayudar porque sos un trabajador y lo más importante es de alguna forma recuperar la sensación del trabajo en el país la gente todos participando para la construcción colectiva quería decir nada más que esto maestro siga usted haciendo los análisis que es el que sabe para porque tengo que dar un par de recomendaciones pero me decías que tienes una cortita con Sergio no no con Sergio compartimos la dirección del grupo Michi Italia que es un grupo yo soy yo tengo pasaporte porque no me invitan a mí 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 no me invitan porque si invitan a mí no me invitan a mí no me invitan se invitan solo personalidades es un cierto perfil que parece que yo no encajo no resulta que a raíz de esto hace ya unos cuantos años este y tengo una conversación con Tavari sobre sus orígenes italianos y ahí me cuenta que el verdadero segundo apellido de él no es Rosas esa de las clásicas de formación en el registro de Estado Civil que él es por parte de madre Rosa es Rosa la madre Rosa Martinelli por los dos lados el apellido de origen Lombardo ¿no? entonces querían pasar el aviso de la colectividad a la cual pertenece Sanguinetti Mujica Cordano y a mí lo que se invita por supuesto por supuesto falta un poquito todavía hoy te vamos ya te dejo porque sé que te quedaste con ganas de decir algo no, 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 no tranquilo hay algunas cosas hoy te vamos a hablar de ortopedia y si hablamos de ortopedia hablamos de Bergantino 60 años como líder indiscutido aplicando siempre la mejor tecnología y el mejor conocimiento técnico mira en Bergantino se encontrás prótesis corset fajas calzado ortopédico férulas plantares de uso diario o deportivo bajo receta médica y modernos estudios de marcha ortopedia Bergantino buscanos en la web o en Chaná esquina Salterain les quiero decir que a vos Gaspar que se te dan permanentemente vos sos muy apasionado soy, sí, sí me pongo loco me pongo loco me muevo la moto bueno hoy te voy a pedir que te subas a una moto en serio la moto Jumbo que es la moto con más kilómetros recorridos en el Uruguay tanto que ya perdieron la cuenta imagínate por eso y por mucho más desde hace más de 30 años Jumbo es la moto más elegida por todos los uruguayos Jumbo con el respaldo que solo de Celeste te puede dar a partir de hoy nos acompaña Spoter una empresa de portería remota y videovigilancia en tiempo real con el mejor equipo y tecnología detecta únicamente personas y vehículos y no genera falsas alarmas por animales u objetos viste que siempre tengo un problema pongo la alarma portería completa que brinda seguridad y reducción importante de gastos comunes Spoter seguridad y portería para que vivas tranquilo que es lo que todos estamos buscando hay algo quiero decirte hay otra cosa que no tiene polémica ¿qué pasó? DirecTV DirecTV tiene el mejor deporte las mejores ligas y partidos en exclusiva suscribiste ya a DirecTV al 0800-1868 con 40% con tarjeta de crédito OCA o compra tu kit DirecTV prepago por 690 y recargalo desde 220 además DirecTV GO gratis para sumar más pantallas DirecTV verlo es vivirlo bueno piñe este hoy la consigna que tira el frente es defender la alegría entonces yo creo que a ese a ese tabaré este cariñoso a ese tabaré divertido a ese tabaré que en la intimidad este nos hacía disfrutar mucho este vinculado con el con el tabaré en el poder hay situaciones que quizás este estaría bueno contarlas cuando yo decía un estadista y que brillaba a mi me tocó particularmente en el último año y medio del primer gobierno que fui ministro de economía acompañarlo a 2 millones a oriente y recuerdo claramente en una de ellas este porque estas cosas pasan también en el gobierno la última reunión en Japón la última reunión era con el primer ministro japonés y este yo le pedí a Tabaré que me separaba de la delegación que se iba al día siguiente y me volvía un día antes que vine por el otro lado del mundo en realidad porque era la fiesta de fin de curso de mi hija y yo no podía faltar a la fiesta de fin de curso de Ana Paula entonces este todo bien él por supuesto que aceptó cumpliendo con la obligación de estar en la reunión con el primer ministro y en la reunión con el primer ministro arranca Tabaré la delegación japonesa allí la delegación uruguaya acá arranca Tabaré y empieza a hablar de la carne y le habla tanto y también de la carne que lo primero que dice el primer ministro como respuesta dice bueno presidente Tabaré usted ha hablado tanto de la carne uruguaya que ya me están dando ganas de comerme un buen churrasco uruguayo la bendigo la bendigo gran vendedora para vos que estás que te va era increíble vos sabés que era admirable verlo hablando yo que sé con el primer ministro chino o con gente de altísimo nivel alguna de las reuniones a las cuales podíamos acceder como ministro era notable ver como lo explicaba ¿hay un momento de ese tiempo que estuviste en el consejo integrando el gabinete el consejo de ministros un momento realmente tenso donde hayas visto al Vázquez político teniendo que tomar decisiones clave? absolutamente y se aprende mucho porque uno se pone se pone la situación ve la situación y dice bueno ¿cómo va a resolver? ¿cómo va a laudar ese presidente? que de repente comparto completamente porque él escuchaba mucho capaz que eso es lo del péndulo que decías él escuchaba las diferentes abría cuando él resolvía abría la discusión escuchaba y bueno ¿algun ejemplo en concreto? todos sabíamos no, no, no pero 15 días antes de terminar el primer gobierno sin contar de qué se trataba una situación de mucha tensión y dije bueno yo me crucé de brazos y dije ¿cómo voy a aprender acá para ver qué es lo que va a ser para resolver esto? y bueno la resolvió hubo un ejercicio de autoridad y después me enteré que él por las dudas ya tenía el plan B y el plan C en una carpetita con este resuelto por si no funcionaba el plan A qué nivel y realmente esas cosas se sorprenden esas jugadas tipo eso que hablaba precisamente Sanguinetti que recordaba de esa frase de él en torre ejecutiva y en Suárez se resiste y en Anchorena se gobierna totalmente ¿para ti fue así durante ese primer gobierno? sería un atrevido si comparara lo que es la responsabilidad con la responsabilidad del presidente no, no pero me refiero al ver ese accionar del ejercicio de la presidencia primero Tabaré repetía mucho eso y citaba siempre a Sanguinetti en esa yo se la escuché varias veces y segundo totalmente la necesidad de salir despejarse pensar alejarse de los problemas no estar arriba de la cantidad de expedientes que se firman por ejemplo la pesca claro la pesca por ejemplo que él desmitificó un poco también en el último legado y se hablaba parecía que como que yo me pasaba pescando y no era tan así como tantas cosas que se dicen y que no son pero absolutamente le gustaba ir a campar al monte y por eso disfrutaba mucho de la naturaleza lamentablemente nunca lo pude acompañar método científico decía Mujica cuando se metía en un tema era de una precisión un detalle una efectividad tremenda tengo otra en el caso por ejemplo de UPM fue muy claro cuando agarró el tema y lo definió cartesiano y además con esa mirada de largo plazo anticipando temas en 2009 nos llama al ministro de economía al compañero Agassi ministro de ganadería y a Carlos Colache ministro de vivienda y de medio ambiente y nos plantea el tema a Suárez y nos plantea bueno cambio climático este es un problema grave problema tenemos que encararlo y él tenía como objetivo presentarlo en el congreso de intendentes que creo que era el último de ese periodo de gobierno entonces nos encomienda la principal tarea la tenía medio ambiente primero así tal cual existe cambio climático sí o no en función de esa respuesta vamos si sí existe pero me acuerdo porque me quedó y ahora vas a ver si sí existe qué medidas de mitigación y qué medidas de adaptación tenemos que llevar adelante bueno nos fuimos con las tareas volvimos a los 15 días y este Colache se debe acordar le presenta un material que ya creo que de alguna manera lo tenían armado con anterioridad bueno no le gustó mucho entonces dice muy bien escuchó el péndulo escuchó 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 y lauda dice bueno muy bien a ver cambio climático existe o no existe sí o no sí existe y bueno hubo que armar el disforme volví a febrero en ese orden pero ese orden era un orden que ordena la carrera de medicina él dice la hizo muy rápido y con orgullo decía pero eso no es verdad no perdió ningún examen seis años eso por lo menos según me cuentan repasaba bien algunas crónicas periodísticas que no había perdido ningún examen y ya ahí tenía marcaba un liderazgo porque ya en la facultad tenía una impronta tenía un imán para eso hay liderazgo porque si Saguinete vivimos a Mujica hablamos de Tabaret ¿qué pasa con los líderes? ¿están especiando? los líderes políticos no sé ¿por qué? ¿por qué? está matando no bueno no pero en el frente en particular creo que estamos en un proceso muy revulsivo en el buen sentido ¿no? de cambio necesario y este ya se procesó una renovación en las precandidaturas presidenciales del año pasado y este bueno perdón pero a mí me quedó claro si tú consideras que a partir de la partida física de Tabaré Vázquez va a surgir un vasquismo que se pueda manifestar que se pueda traducir desde el punto de vista político activo de cara a las próximas elecciones se me ocurren dos cosas para responderte eso ¿sí o no? como decías primero Tabaré es irrepetible sinceramente yo creo que yo lo veía hoy cerrando uno de los actos y recitando de memoria un minuto de poema arriba de un estrado con miles de personas y dije bueno entonces esa es una y la otra creo que la herencia de Tabaré la recibe todo el frente es muy difícil que se pueda dar una impronta de ese tipo realmente él no lo deseó en vida no lo fomentó por lo que hablábamos hoy él siempre fue una figura la última charla que tuve con él hace unos tres meses telefónica este y bueno inclusive mi hora de ir a visitarlo y todo pero las circunstancias no lo permitían este él hizo mucho hincapié en ese tema ¿no? ¿me decías algo cortito? no el tema el que Álvaro lo debe haber vivido como ministro y en OPP es que él tenía un estilo que por un lado tomaba pocas decisiones en tanto delegaba muchísimo él confiaba él él seleccionaba la gente tenía mucha intuición más allá de equilibrios políticos y delegaba y él intervenía dos veces una cuando no le gustó como lo que había delegado y afuera y afuera sin aviso diciendo está el cuente loco que lo conocía sin aviso eso hubo muchos episodios y si no cuando directamente resolvía de la manera más tajante es decir tardaba a veces en decidir o seguía diciendo no arreglen hagan y cuando decidía cortaba tirur ya que estamos en la medicina cortaba era un gran jefe por esas dos razones él delegaba dejaba trabajar lo decía Brechener hoy en la radio comparto completamente él dejaba trabajar y mandaba ¿no? mandaba pero también apoyaba yo me sentí absolutamente respaldado en los dos periodos que estuve con Tabaré por su figura absolutamente respaldado y no quiere decir que siempre las cosas salieran como a mí me gustaban por el contrario digamos ¿no? como todo buen jefe tú decías bueno para allá pero para allá tenía razón entonces este es así tal cual lo decís tú Sergio creo que me querías recomendar algo ¿puede ser? Sí te quiero recomendar algo que es fundamental y es que Centel es seguridad para el adulto mayor y además recomienda que todos absolutamente todos se queden en casa lo más posible en este momento de pandemia uno tiene que aprender a cuidarse y más los adultos mayores pero además hay algo que es fundamental a tener en cuenta y es que Centel es asistencia en la casa y fuera de ella pero si estás en casa tú lo que tenés que tener es justamente esto que yo tengo apretando este botón exactamente el botón rojo lo que hace es comunicarse sabiendo contigo con tus familiares y con la asistencia móvil que tú tenés contratado pero si tenés que salir a la calle entonces tenés que usar este que yo tengo acá este justamente te permite que Centel esté en contacto te ubique desde todo punto de vista con un GPS y además de todo eso llame a la asistencia móvil y también a tus familiares Centel es seguridad dentro y fuera de tu casa en todo el país y lo podés probar exactamente por dos meses a través del 088716 y directamente es decir te vas a dar cuenta que Centel está en seguridad apretando tan solo un botón gracias Sergio atención les quiero decir que el lunes que viene tenemos la gran final de Got Talent Uruguay los 12 mejores mañana mañana no te podés perder la gran final y los 12 mejores talentos del país se presentan en una única gala en el espectacular escenario del Antel Arena prepárate para una noche mágica que vas a poder disfrutar en vivo y en directo en la pantalla de Canal 10 y como siempre la decisión es tuya así vos podés elegir quién será el ganador votando ya mismo por mensaje de texto al 7020 con el nombre de tu participante favorito te repaso los finalistas Diego Coronel Coti Dance Evangelina Analia Emanuel Glamazón Kiara Piero y Horacio Juliana Bayro Dúo Fara Aldana y The Let's Group ¿cómo tenés que votar? mandando un mensaje de texto al 7020 con el nombre de tu participante favorito ahí como lo estás viendo en la placa solamente el nombre de tu candidato al 7020 en un mensaje de texto es esa palabrita nada más ahí la estás viendo 7020 mensaje de texto con el nombrecito que estás viendo de tu artista favorito para decidir y tener la definición la decisión final la tenés vos porque vos sos el jurado y la decisión es tuya no te pierdas mañana pegado subrayado la gran final de God Talent pausa y ya seguimos aquí en el 10 bien cortita la pausa en el 10 en Canary World hola Polémica aquí mirando Polémica con mi esposa Estela chau Sergio Ivanda como anda todo bien Polémica me va son sol te felicito por la conducción de Polémica pero te quiero en el panel me encanta como defendes tu posición como fijas posición y como la defendes igual que Puglia son los unos de Polémica Pircastón placas anti humedad y revestimientos en piedra estamos en Montevideo Soriano y Maldonado 2 411 71 71 esta navidad en Mercado Libre encontrás el regalo ideal con hasta 40% de descuento y envíos gratis a todo el país en cientos de productos hola Polémica en el bar lo estamos mirando desde acá en el grano pero veo que a veces la va chau Polémica hola Polémica en el bar hola hola soy Carcajita 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 y le tengo un chiste para Lucich Lucich estoy preocupado por las armas de fuego ¿por qué? porque se dispararon los precios presenta Jumbo la moto de los uruguayos y con el respaldo que solo de Celeste te puede dar 13 minutos pasan de las 11 de la noche les quiero recordar que el próximo 11 de diciembre en Joy Punta del Este Casino y Resort reabre sus puertas para el turismo local saludos para el Javi que es un fenómeno cumpliendo con todos los protocolos nacionales e internacionales y con las medidas de seguridad se podrá volver a disfrutar del Casino y Resort ya disponible para efectuar reservas y visitar las instalaciones a partir del 11 de diciembre quiero felicitar al Nacho Rubio presidente de Peñarol de un patacazo Nacho que ya venía peleando hace tiempo y ahora el concreto es el nuevo presidente de Peñarol ¿por qué digo esto? porque voy a hablar de óptica Rubio este año se complicaron las compras de Free Shop por los lentes no te preocupes compara con precios de Free Shop con la garantía y respaldo de Rubio la mayor variedad de las mejores marcas si necesitas corrección gradua tus lentes de sol haciendo que además de proteger tu vista veas perfectamente bien te esperamos para poner el foco en tu salud visual ingresa en www.opticarubio.uy y compra directamente desde la comodidad de tu casa y te lo enviamos esto es importante porque ahora que hay cada vez más casos hoy hubo 300 y pico no puedo hablar el viernes va a venir la doctora solamente para que 330 339 y capaz que tenés ahí y decimos que voy a andar caminando por 18 y demás o en Colonia o en todos los locales que tiene Optica Rubio entra a Optica Rubio a www.opticarubio.uy y ahí elegís desde la comodidad de tu casa y te lo envían a tu casa con todos los protocolos que son necesarios así que ya sabes para la salud visual Optica Rubio hoy no me puse esto no me lucía a ver Pacho a ver cómo te quedas mato con esto mato que es Pacho que es Pacho es tremendo con ese bronceado de ese bronceado de ese bronceado de ese bronceadito estoy bronceado y me parece que en cualquier momento es una isolación bueno muy bien nos vamos yendo a Valverde ¿qué dices? no y quiero mandarle un beso enorme porque el viernes que falté al programa fue el cumpleaños de Lina mi hija chica 9 años así que está mirando el programa un beso grande te amo mi amor feliz cumpleaños y nos vemos el viernes próximamente muy bien con tu hija recién el viernes ¿eh? con mi hija también te veo el viernes mi amor yo ahora me voy de joda con Jorge Campos ¿tienes algo para cerrar? no, Leo es muy trillado lo que se ha dicho pero es muy importante que sí una de las características de Uruguay que quedó marcado es el saber manejar que es lo más difícil de una democracia donde a veces sobre todo aparece ahora nuevas generaciones que se ve como una hipocresía alguna de estas cosas la realidad es que la democracia de partidos sólida madura es cuando hay claras disidencias políticas y conductas y cultura para absorber esas disidencias que sin ninguno cambiar de manera de pensar respeta al otro y busca los entendimientos sin que queden prendas por el camino creo que Uruguay hoy dio sobre todo veníamos en un año que ha habido muchas cosas crispadas que dio esa señal de que bueno en momentos clave es esa regla de buscar los entendimientos de buscar el consenso lo que decía el presidente Sanguinetti de que no son personales las diferencias son de pensamiento son políticas creo que es una lección que da Uruguay a una parte no menor del mundo y ni hablar de este continente gracias conmigo querido creo que queda todo bastante dicho con esto último un día de dolor para mucha gente y de luto desde el punto de vista del país pero también de reconocimiento a la república a la democracia y a una forma de conducción que de alguna manera más allá de las ideas políticas nos representan lo personal y me parece que eso es importante en Vázquez en Mujica en Sanguinetti y en otros presidentes de otros tiempos también tengo a Álvaro también que Álvaro para perdón claro Nico cualquier cosa dije cualquier cosa Juan conmigo que igual estamos solidarios contigo como siempre gracias Nico por ser talísimo la verdad que una figura como la de Tabaré Vázquez es muy difícil sintetizar la verdad que está buenísima toda esta charla con García con Botinelli con los expresidentes una maravilla y además como político yo creo que hay que dejar que la historia vaya decantando para calibrar la real dimensión de esta figura que yo estoy convencido va a ir creciendo a la medida que la historia vaya ocurriendo simplemente quería decir que además era una persona que tenía un gran sentido del humor ya que a veces parece que no se puede ser serio irresponsable pero tener humor claro que se puede hasta creo que los últimos días las últimas horas de su vida en los últimos días mantenía buen sentido del humor con sus hijos así que también vale la pena recordarlo así gracias Nico muchas gracias muy bien Nico a verlo bueno sobre viste que dice no se entreguen como es este no se rinda no se rinda no se rinda no tenemos grabada a fuego este no sobre Tabaré lo mismo que dijo Mujica ser un agradecido de la vida haberme cruzado con él y haber podido tener la posibilidad de trabajar juntos y igual para mirar para adelante le comentaba recién usted récord a Bottinelli que lo que él acaba de decir de alguna manera coincide con un artículo que publiqué el sábado en la diaria que se llama A Transformar y bueno tiene mucho que ver con ese tema en particular en el tema de la grieta creo que tenemos todos la obligación de trabajar para entendernos informarnos y tratar de vaipasear todas aquellas cosas que ensucian una buena comunicación y después discrepemos en lo que haya que discrepar y por último agradecerte la sabiduría de poner a la academia en el centro del bar siempre que lo veo la miro a ver si sigue ahí muchas gracias por la invitación gracias Álvaro por que la beso tengo unos líos con los clubes que me dicen por qué tal banderín está en tal lugar voy a hablar después con la gente de acá que arma los banderines para notarlos ¿de progreso? no hay de progreso vamos a esperar de la gente de progreso los cuatro en los cuatro de la gente recuerdo que pueden seguir mandando Patricia bueno me pedí a un compañero del canal que hiciera mención también a otra a otra de las obras que van a perdurar en el tiempo por la transformación que hizo muchos uruguayos como fue el hospital de ojos esta operación milagro que permitió a tantos miles y miles de uruguayos operarse de cataratas no me parece que ya he dicho todo lo que lo que tenía ganas de decir en el día de hoy se fue el hombre de carne y hueso nos despedimos en el día de hoy de este dos veces presidente de la república y nace a partir de hoy el hombre histórico que estará en los libros y será sin dudas recordado para la posteridad gracias 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 patricia sergio adelante sergio está con el perro sergio que placer escuchar ustedes son conscientes de que hoy hemos hecho un programa histórico que además todo lo que acaba de decir el maestro botinelli y además alba que están realmente excepcional y yo tengo una cosa de la alegría es una de las consignas un día me encontré me llama por teléfono el doctor y me dice el doctor Tabaré Vázquez y me dice Sergio tengo una receta la receta es cuando yo acampo con mis amigos que voy a pescar hago el asado al agua le dije que me dice doctor como va a ser queda hervido entonces que hace puchero en vez de asado no hago asado al agua en un hornito que me regalaste que directamente lo pongo en el primo le pongo agua abajo y con la barrilla arriba se va haciendo se desgrasa y queda para chuparse los dedos esa descripción es para que se den cuenta que hoy se fue el hombre pero el sentido del humor el estadista y el hombre de estado estuvo presente y estará presente la historia lo juzgará pero no me cabe la menor duda que hay una porción del pueblo uruguayo que directamente hoy lo despidió pero lo tiene en el corazón señoras señores esto se merece una aleluya en Uruguay somos maravillosos la verdad saludo obviamente a las familias a los seres queridos de Tabor y Vázquez esperemos haber estado a la altura con este programa nos vamos pasan 21 de las 11 21 minutos de las 11 nosotros los esperamos el próximo viernes cuando volvamos a hacer polémica en el bar pegaditos y rayados en vivo en el 10 el canal en el bar la humedad y reunión sábado